Una ministra austríaca se ha convertido en la madrina honoraria de este bebé elefante que nació en el zoológico de Viena. Los encargados organizaron una ceremonia especial para celebrar esta ocasión en el recién reabierto zoológico el lunes. La celebración incluye un pastel de fruta y paja para el bebé Kivali y su madre. La ministra de Economía Margaret Schrambeck es la orgullosa madrina. Ella cuenta que el bebé ha sido importante en la campaña del gobierno para que la gente mantenga una sana distancia, ya que se le recomendó al público mantener una distancia equivalente a lo que mide un bebé elefante entre ellos. Durante la ceremonia, la ministra recibió una placa y una pintura. El zoológico de Viena abrió sus puertas al público de nuevo el 15 de mayo. También están abiertos los cafés y restaurantes del lugar, como parte de la fase actual que saca al país de las medidas de confinamiento que se impusieron para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Rosalba Ruiz, Associated Press.